¡Suscríbete al canal! 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 Porque así yo me tengo que quedar cuidando de Noa y puedo descansar. Ok, os soy totalmente sincera. Son las 4 de la tarde. La cocina está hecha un caos porque ha pasado el huracán Katrina mientras yo cocinaba. Podría tenerlo todo rápido para comer. Que Pau si pudiera ir a acostar a Noa. Me he quedado frita hasta ahora. Acaba de llegar un paquete de Amazon que he mandado por Dios y Los Ángeles del Tielo. Leche. Porque eso es lo que me pasaba esta mañana también. Solamente quedaba leche para un café. Hemos madrugado mucho, entonces hubiese necesitado un café como a media mañana o así. Así que bueno, no he llegado para media mañana, pero he llegado para empezar la tarde. Así que me voy a tomar el café. Voy a recoger todo el desastre que hay en la cocina. Y voy a ayudar a Pau que está en camino. Mirad, esta mañana me he rozado. O sea, he ido a hacer algo brusco. Se me ha hecho la mano y en la pared de la fachada que está como rugosa. Y parece una tontería, pero me duele. Con cada vez que hago... Me duele. Que ha llamado Pau para que se pueda cambiar el coche. Así que voy a hacer eso lo primero. Picar el coche del railway. Para que él pueda... Ha ido por una hormigonera, os lo he dicho eso? Pero básicamente viene con una hormigonera y una picaca. Me duele mi papá y Gigi. Pau, ¿quieres café? No, no, no. Vente del elevador. No me duele. Por supuesto. No, nos vemos en el momento. Gracias. Nos vamos La cámara, la cámara Un sueño hecho realidad Por dos días vamos a tener la Pick up track esa Que sería un sueño para ir a Por cosas de segunda mano Y por otro lado Nuevos amigos en la casa La hormigonera Y una cosa de estas que no me acuerdo Como se llaman, esta es alquilada Esta es comprada Para los múltiples proyectos Que vengan y ahora si Mi cafelito y a la cocina Esta es una taza de airbnb La compré de segunda mano Me parece preciosa y se ha convertido En una de mis favoritas Ah por cierto esto no lo he enseñado Lo compré de segunda mano también Este armarito precioso Y lo tengo de pastillero Tengo que hacer una cortinita para tapar esto Y mejorar un poco Como de coro eso Pero quiero hacer una cortinita Como por dentro Que es lo mismo que voy a hacer En los armarios En el armario de la ropa Que os enseñé hace un par De blogs ¿No hay plátano? No hay plátano Hay aquí uno Queda uno Lo cual quiere decir Las tiendas de Thanksgiving No abrirán full hours mañana Entonces si queremos Hacer algo especial para cenar O incluso si hago bizcocho o algo Hay que ir a comprar Y no iré mañana por la mañana Ya el lavavajillas A mitad del día Me descompone No me gusta Me gusta ponerlo por la noche Y quitarlo en cuanto me levanto Pero hoy se ha puesto Por la mañana Entonces ahora Me retrasa el orden en la cocina Se hace de noche En un rato Quiere decir Como en menos de 45 minutos Así que hemos salido aquí A ver el avance Que cuando yo estaba haciendo la comida Yo he salido a ver el avance Pero vosotros O sea la cámara no ha salido Así que vosotros no lo habéis visto Voy a enseñar los escalones Que ha hecho Pau Ahora mismo Es como que hemos invertido el día En demoler Y hacer el frame ¿No? Como la forma de las escaleras Y mañana va a ser el día Cemento O sea mañana vamos a Hacer el cemento Tenemos todos los materiales aquí Y lo vamos a vertir Como para que se ponga Pues eso ya Para hacer los escalones reales Y cuando se seque Se quita el frame de madera ¿Cómo se dice? Frame La plantilla que hemos hecho Y ya está Y luego ya nos pondrán O pondremos el tile La baldosa Yo creo que es mejor Que lo hagan Para que esté igual que el resto Las de la entrada Las de la cocina Pero mirad que pasada O sea son Estos escalones Van a ir encima de esto Esto va a ser la plataforma Esa plataforma Va a tener una U Sí es escalón Luego esto es otra U Y luego estos tres solos Y aquí en estos lados Voy a poner plantas más altas Como para que Todo vaya así para arriba Súper mono Y todo lo que hay allí Es lo que hemos quitado esta mañana Ilústranos con los siguientes pasos Primero hay que nivelar La parte de abajo Vente aquí Y lo veas tú luego en el futuro Hay que nivelar un poquillo La parte de abajo primero Hay todavía que meter la plataforma Una pulgada por debajo Para que quede después perfecto Y luego montar esto Un poco más Después ya así Claro montar esto Reenforzar las esquinas Y hay que poner las varillas Para el cemento Es que hemos comprado todos Hemos comprado eso Las varillas para el cemento Todo cemento Es yo creo que por ahora El proyecto que más intimidante Pero vamos bien Vamos bien Mirad todo el cemento que hay allí O sea dos palets enteros Hay gente cuando nosotros Hacemos cosas Incluso No sé Cuando pintamos dentro de la casa O cuando Tonterías Como reformar un mueble No sé qué Había algunos comentarios Que decían Pero por qué no dejan a los profesionales Para eso están los profesionales Evidentemente La reforma grande No sabéis cuánto dinero hemos gastado Como para que la casa esté bien Los baños Panel eléctrico Temas de fontanería La cocina Los muebles Todo Evidentemente No lo vamos a hacer nosotros todo Pero hay cosas En las que Si te ves un poco capaz Creo O al menos a nosotros Nos compensa Porque además nos gusta Este tipo de cosas Intentarlo Tienes que saber elegir Tus batallas En la vida Pues lo mismo con tus gastos Como tienes un presupuesto Te quieres ajustar a él Nosotros queremos invertir ahora En las ventanas Y en las Como en las cañerías Esta es para la lluvia Queremos rehacer Todo Como el patio este El drywall El cemento antiguo Que está pintado Sobrepintado Y he intentado varias veces Con una máquina de agua Presión Con una karcher Levantar la pintura Está muy mal Porque hay raíces por debajo O sea Es como Hay varias cosas En las que hemos Realocado el dinero Hemos decidido hacerlo nosotros Nos pedían 7500 No 6500 Por las escaleras 7500 Y eran redondas O sea Vamos a decir 6500 Que íbamos con la opción Más barata Ahora mismo Materiales Llevamos como alrededor De 1000 Y lo vamos a hacer entre hoy Si Dios quiere Mañana O sea que Pues eso Estamos ahorrando unos 5000 dólares Como para invertirlos En otras cosas Que son mucho más Que nos interesan más Que nos dan mucho más miedo Porque no podemos hacerla Nosotros Porque no sabemos Hacerla más nosotros Porque hay más riesgo De cagarla Y bueno Todo esto O sea Lo estamos haciendo En dos días Pero Pau Lleva teniendo Como pesadillas Con esto ¿Cuánto? Dos semanas El otro día Había un vídeo En Instagram Que decía Cuando estás trabajando En proyectos Te despiertas a medianoche Y no puedes parar De pensar Sí O sea Pau me dice Me despierto Y lo primero que pienso Es en las escaleras O sea lo primero que pienso Es el cemento O como tengo que pedir Esto para que me llegue Pero creo que una vez Que hagamos esta Si nos sale bien Pau Como que nos vamos a ver Capaces de hacer más Sí Eso no me divierte Me gusta decir Esto lo he hecho yo Ya es como también La sensación Y el orgullo De esto lo he hecho yo La valla de ahí detrás La encimera de la lavandería Por ejemplo No la he hecho yo Pero he participado yo La encimera de atrás La encimera de la lavandería Que vosotros Creo que no la habéis visto Es que nos sobró Piedra de la cocina Y la hemos puesto Encima de las lavadoras Para doblar ropa Para quitar manchas Para que se vea en general No solamente la lavadura La secadora Ahí en esa habitación Sino que se vea Como más arregladito Pues Pau hizo otra vez El frame Donde se sienta O sea como la Moldura de madera Y así Donde se sienta la piedra Entonces ellos nos prepararon La piedra Pero Pau preparó El resto Entonces como que eso Que te hace ilusión O sea a mí El hecho de ver aquí Las escaleras Ya la forma Las escaleras Ya es como que me hace Sentir orgullosa De que Lo hemos hecho Yo he excavado Toda la mañana Pero todavía había Que excavar más Ok Hemos decidido Pedir comida a domicilio Porque no sabíamos Que cenar No teníamos ganas No teníamos energía Pau ha estado hasta Bastante tarde Trabajando ahí fuera Yo he estado Entrando y saliendo Porque estaba con Noah Y luego Noah y yo Nos hemos dado un baño Que a este niño Le tocaba ducha Y bueno Vamos a probar un sitio nuevo Es un restaurante 100% vegano Y he pedido Un side Como un mini plato Un acompañamiento De estos De macarrones con queso Mac and cheese Hechos con patata Y zanahoria Pau y yo Lo solíamos hacer así La salsa de queso Y hace mucho Que no lo hacemos Luego he pedido Nuggets De garbanzos O sea como Nuggets de pollo Pero hechos con garbanzos Hemos pedido Unas patatas De boniado Mmm 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 Oh Se lo he quitado Gigi Noah Hemos pedido como Varias cosas así Como para probar El restaurante Una hamburguesa De pollo frito Y aquí como Shepherd pie No sé como se llama No lo he probado nunca Pero es como Un plato especial Que tenían por Thanksgiving Y ya está Vamos a comer Tiene buena pinta Tiene buena pinta Y ya está